Ayer Mónica García dijo expresamente que la manifestación sería un éxito si recibía el apoyo unánime de Madrid. Hoy, sin embargo, hemos visto que el 99% de los madrileños no han apoyado esa movilización. Por lo tanto, ese plebiscito personal en el que Mónica García ha querido convertir esta historia, se ha convertido en un rotundo fracaso. No sólo por el apoyo minoritario de los madrileños a su política, sino también por el contenido de los mensajes y de los mantras que hemos podido oír en esa manifestación, que demuestran que no iba en defensa de la sanidad, sino simplemente un ataque político a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si hace honor a su palabra, la señora García y toda la izquierda lo que tiene que hacer es dejar de entorpecer y apoyar a la Comunidad de Madrid para seguir haciendo una mejor sanidad en nuestra región.